El saxofonista y cantaor Antonio Lizana presentó el pasado viernes su espectáculo fusión de flamenco, jazz y músicas del mundo en el Teatro Adolfo Marsillac de Sanse. El saxo es el instrumento que he trabajado a nivel académico, conservatorio, escuela y todas esas cosas. Pero lo de cantar yo creo que es el primer instrumento humano que existe. Así que bueno, dependiendo del día me siento más cantaor, saxofonista. El artista hizo un recorrido por las canciones de sus cuatro discos, De Viento, Quimeras del Mar, Oriente y el último de ellos, presentado este mismo año, que lleva por título una frase muy actual. Se llama Una realidad diferente y ya le pusimos el título el año pasado, o sea que ha sido como una premonición. Nosotros no queríamos esta realidad, estábamos invocando otra, pero bueno, esta es la que nos hemos encontrado. Y eso, venimos con una formación de cuarteto, Daniel García al piano, Micha Olivera a la batería, Jesús Caparroja al bajo eléctrico, yo tocando el saxo y cantando. Y vamos a tocar pues mucho de las canciones de mi repertorio. No se ve lo oscuro y se nubla la mente, es cuando siento que está ahí, guiando mi rumbo, desde el oriente. Yo no pararé hasta que este fuego... Antonio Lizana despertó así los sentidos del público que se acercó hasta el TAM para disfrutar de este segundo concierto de la temporada del teatro. Como tenemos que estar agradecidos de que se esté volviendo a animar la cosa y como la gente agradece también en estos momentos más que nunca el arte, a pesar de ser un ambiente más frío, porque evidentemente no tenemos 700 personas en el teatro como podía haber, hay 100, pero aún así la gente como que está muy necesitada yo creo ahora de la luz y de la energía que el arte en general les brinda.